Un automóvil fue impactado por el tren en la zona centro, los hechos ocurrieron en la avenida Francisco Villa y calle Ignacio Mejía. El vehículo investido por el ferrocarril fue un Eclipse de modelo aproximado 2000, el cual fue arrastrado por lo menos unos 7 metros. Al lugar acudieron elementos de vialidad y paramédicos, quienes de acuerdo a información preliminar dieron a conocer que no se registraron lesionados. Oficiales de vialidad presumen que el conductor de la unidad se encontraba bajo efectos del alcohol o de alguna otra sustancia tóxica. El peritaje que se elaboró en ese sitio reveló que el hombre intentó ganarle el paso al tren, por lo que prefirió darse la fuga para evitar ser infraccionado. Con información de David Cruz, Diario TV.